Fiesta del Banquete Fiesta del Señor Pan de Eucaristía Sangre de redención Este pan que nos das por manjar Este pan de unidad y de fraternidad Hacia ti vamos hoy a tu altar Tú nos das el valor en nuestro caminar Fiesta del Banquete Mesa del Señor Pan de Eucaristía Sangre de redención Fiesta del Banquete Mesa del Señor Pan de Eucaristía Sangre de redención Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La, el Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Con tu Espíritu Muy buenos días queridos hermanos Llegando casi a la mitad de esta mañana Qué bonito venir al encuentro del Señor Yo quiero invitarlos a orar en esta Eucaristía Por las intenciones de todos Muy especialmente Oro por el eterno descanso De Lope Antonio Castro Y Ana María Quintero Es la intención de sus hijos También Sabiendo que Nos hemos convertido en una familia A través de la televisión Quienes participamos de esta Eucaristía Quisiera pedirles oración Por el Padre Diego Bedoya Y Alejandro Morales Que esta semana Realizan sus ejercicios espirituales Y también por el Padre Diego José Por Alejandro y por mí Que esta semana Celebraremos nuestros aniversarios De vida sacerdotal Que esta Eucaristía Sea una ofrenda De amor Para el Señor Que ofrecemos Por las intenciones de todos El Señor Que nos invita A la mesa De la palabra Y de la Eucaristía Nos llama Ahora A la conversión Reconozcamos Pues Que somos pecadores E invoquemos Con esperanza La misericordia De Dios Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Señor Tú eres la luz Y nosotros La ocultamos Por eso Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Señor Tú eres camino Y nosotros No te seguimos Por eso Señor Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Señor Tú eres la vida Y nosotros Nosotros La destruimos Por eso Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Oremos Dios Dios Fuente Fuente Y origen De toda Paternidad Que a los santos Mártires Andrés Y sus compañeros Los hiciste Fieles A la cruz De Cristo Hasta el derramamiento De su sangre Concédenos Por su intercesión Que siendo Entre los hermanos Mensajeros De tu amor Merezcamos Llamarnos Y ser en verdad Hijos tuyos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Del libro Del Apocalipsis Yo Juan Miré Y apareció Una nube blanca Y sentado Sobre la nube Alguien Como un hijo De hombre Que tenía En la cabeza Una corona De oro Y en su mano Una hoz Afilada Salió otro ángel Del santuario Clamando Con gran voz Al que estaba Sentado Sobre la nube Mete tu voz Y ciega Ha llegado La hora De la ciega Pues ya está Seca La miez De la tierra El que estaba Sentado Encima de la nube Metió su voz Sobre la tierra Y la tierra Quedó cegada Otro ángel Salió del santuario Del cielo Llevando Él también Una hoz Afilada Y del altar Salió otro ángel El que tiene Poder sobre el fuego Y gritó Con gran voz Al que tenía La hoz Afilada Diciendo Mete tu voz Afilada Y bendime A los racimos De la viña De la tierra Porque los racimos Están maduros El ángel Metió su voz En la tierra Y bendimió La viña De la tierra Y echó Las uvas En el gran Lagar De la ira De Dios Palabra De Dios Llega el Señor A regir la tierra Llega el Señor A regir la tierra Digan a los pueblos Con fidelidad Llega el Señor A regir la tierra A regir la tierra Y por los siglos Le cantaré Por los siglos Le cantaré El Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Lectura del santo evangelio Según san lucas Gloria a ti En aquel tiempo Como algunos Hablaban del templo De lo bellamente Adornado Que estaba Con piedra De calidad Y ex votos Jesús Les dijo Esto que contemplan Llegarán días En que no quedará Piedra sobre piedra Que no sea destruida Ellos le preguntaron Maestro ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal De que todo esto Está a punto de suceder? Él dijo Miren que nadie Los engañe Porque muchos Vendrán en mi nombre Diciendo Yo soy O bien Está llegando el tiempo No vayan tras ellos Cuando oigan noticias De guerras Y revoluciones No tengan pánico Porque es necesario Que eso ocurra primero Pero el fin del mundo No será enseguida Entonces les decía Se alzará Pueblo contra pueblo Y reino contra reino Habrá grandes terremotos Y en diversos países Hambres y pestes Habrá también Fenómenos espantosos Y grandes signos En el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy estamos celebrando En la iglesia La memoria De un grupo De 117 mártires De Vietnam Todos ellos Confesaron A Jesucristo Hasta el punto De derramar Su sangre Por amor a él Y de dar Un testimonio De fidelidad Al evangelio Que les habían Proclamado Estos 117 mártires No fue que murieran Todos juntos El mismo día Sino que son La semilla Del testimonio De la iglesia A lo largo De tres siglos Desde el siglo 17 Hasta el 19 Es decir que En estos 300 años Estos 117 Hombres y mujeres Presididos Por San Andrés Dunlanc Entregaron Su vida Por amor a Dios Qué bonito Hacer memoria De ellos A esta altura Ya del año Litúrgico Cuando faltan Solo cuatro O cinco días Para finalizarlo Porque precisamente Lo que nos está Pidiendo a todos El Señor Al final de Este recorrido Del año Litúrgico Pues es que Intensifiquemos Nuestro testimonio En un año Tan convulsionado Que tantos Han visto Con tanto Pesimismo Encontrar La liturgia De la palabra De Dios Del día De hoy Pareciera más Un signo De desesperanza Que un signo De esperanza El Señor Nos está hablando Del fin Del mundo Y claro Si hacemos Una lectura De la realidad Actual Nos damos cuenta De que Si no Llenamos El corazón De fe Todo Parece estar mal Todo Parece ser Desánimo Y pesimismo Pero Nada más Lejos De lo que Hoy Nos quiere Decir El Señor Hoy El Señor Quiere invitarnos A una Nueva Conversión No es Porque Mañana O el 21 De Diciembre O el 3 De Enero Próximos Vaya A ser El fin Del mundo Eso No va A suceder Y nadie Lo sabe Es Porque Está Llegando El tiempo En el que Los cristianos Debemos Ser Cada vez Signos Más Radicales Del amor De Dios Hoy El libro Del apocalipsis Nos ofrece Una figura Muy bonita Una figura Que además Invita a la Conversión Y es la figura Del proceso De la Vendimia Si escuchamos Desatentamente Las palabras Del apocalipsis Creemos Creeremos Que la Vendimia Será un Derramamiento De sangre O será Una Venganza De Dios Por nuestra Por nuestra Maldad Pero No es Así Quienes Saben De Cultivar La Tierra Conocen El proceso De las Plantas Para que Una uva Germine Se necesita Un año Entero De dedicación De cuidados De arar La tierra De regar Las plantas De estar pendiente De que no haya Plagas En la planta Y finalmente De ver como Poco a poco Van brotando Las uvas Para luego Ser cegadas Para ser arrancadas De la planta Y llevadas Al lagar Todos tenemos La imagen De las personas Pisoteando Las uvas En el lagar Y uno pensaría Entonces que el Señor Quiere pisotearnos Como se pisotean Las uvas Para crear El vino No es así El momento De la Vendimia Era un momento De fiesta Porque era el momento De recoger Los resultados De todo un año De cuidados Era el momento De la alegría Del baile Del regocijo Y las personas Entraban descalzas Al lagar No solamente A pisar las uvas Sino a cantar A danzar Y a dar gracias A Dios Por el resultado De la cosecha Esa figura De la vendimia Es la que hoy Nos regala El Señor A través del libro Del apocalipsis Ha llegado el tiempo De recoger Los frutos Del esfuerzo De todo el año Y de alegrarnos De bailar De dar gracias A Dios Porque ciertamente Él ha estado Grande con nosotros Durante todos los días De este itinerario Que hemos caminado Con Él Ha llegado el tiempo De revisar nuestra vida Y descubrir allí Que a pesar De los difíciles momentos El Señor Ha estado grande Con nosotros Que bonito Entenderlo De esta manera Porque caminar Hacia el destino Final de nuestra historia No es caminar Hacia la desgracia No es caminar Hacia una venganza De Dios Hacia castigos Que nos merecemos Caminar hacia Nuestro destino Final Es caminar Hacia los brazos De nuestro Padre amoroso Hacia los brazos De Aquel Que cada día Nos ha manifestado Su amor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan Por este pan Que nos diste Floto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino y el par Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor El vino Tú nos lo dices Froto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino y el pan Bendito sea Señor En el momento De ofrecer Este sacrificio De alabanza Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para la Bancí gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Padre Santo Los dones Que te ofrecemos Al venerar El martirio De estos santos Para que merezcamos Permanecer siempre Fieles a ti En medio de las Adversidades de nuestra Vida Y haz que También nosotros Lleguemos a ser Sacrificio agradable A ti Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Tú eres exaltado En la alabanza De tus santos Porque todo Lo que concierne A su martirio Es obra admirable De tu poder Que concede Bondadosamente La intrepidez En la fe Suscita la firmeza En la perseverancia Y otorga generoso La victoria En el combate Por Cristo Señor nuestro Por eso Las criaturas Celestes Y terrestres Te adoran Cantando en armonía El cántico nuevo Y nosotros Con todos Los coros celestiales Proclamamos Diciendo sin cesar Santo, Santo Santo es el Señor Posada en las alturas Bendito es el que viene En nombre Del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate Los apóstoles Y cuantos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Santificado Por tu misericordia Que vives Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí De todos los demás Cordero de Dios Danos a todos paz Cordero de Dios Este es Jesús Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Con la palabra Tuya Bastará Para sanar La natura Que no soy digno Que no soy digno De que no soy digno Que no soy digno De que no soy digno sin saber que era la luz que ambulando por el mundo no acepté nunca mi cruz luego en los momentos tristes sin sentido para vivir me encontré con un amigo y ese amigo era Jesús Él iluminó mi vida dio sentido a mi existir Jesús me tendió su mano me sacó de mi sufrir y ahora vivo agradecido por ser un padre de amor un padre que se merece lo mejor cantaré a la vida miraré su grandeza grabaré al Dios eterno por permitirme ser creación Jesucristo tú que sabes lo que hay dentro en mi ser fortalece con tu gracia para así poder crecer y anunciar a mis hermanos que tú eres la verdad la verdad que todos buscar y no han podido encontrar cantaré a la vida que tú eres la verdad miraré su grandeza alabaré al Dios eterno por permitirme ser creación oremos fortalecidos con el único pan que alimenta en la conmemoración de los santos mártires te pedimos Señor que permanezcamos unidos en tu amor para que podamos conseguir el premio eterno de la paciencia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre en la alegría del Señor pueden permanecer en paz hoy quiero cantarte señora de los ángeles reina y soberana madre celestial yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido viendo tu hermosura te deja su cantar luz de la mañana María templo y cuna mar de toda gracia